probablemente la fuerza más importante y más dinámica para nuestra economía y además será una contribución acá y una contribución a sus familias por consiguiente, tal como decía el señor alcalde de San Miguel ustedes son los nuevos héroes y heroínos de la patria a ustedes nuestro respeto, a ustedes nuestro reconocimiento y a ustedes nuestra lealtad por esa razón queremos informarles que estamos trabajando para fortalecer las relaciones con el gobierno de Estados Unidos basado en el respeto mutuo y basado principalmente en la dignidad y los derechos de la familia salvadoreña en los Estados Unidos un solo principio el salvador del mundo legó el mundo para todos los seres humanos el salvador del mundo donó la tierra para todos los seres humanos y los seres humanos que se ganan la vida y hacen un aporte honradamente merecen la protección de sus derechos de sus derechos laborales de sus derechos familiares de sus derechos humanos ese es un elemento fundamental de la política del país no es el salvador no más niños ilegales en el mundo no debe haber niños ilegales en el mundo ese es un principio para ustedes nuestro abrazo para ustedes nuestro respeto para ustedes el saludo en el día del salvadoreño americano muy buenas tardes bueno venga fuerte aplauso para el señor ministro de obras públicas del salvador el señor Gerson Martínez así que en este momento voy a pedirle por favor al señor Ángel Sosa que me acompañe por acá por favor eso y voy a pedirle por favor que pase el señor como lo pudiese decir así rápido para que lo entiendan el contador o sea el que lleva las cuentas acá en el condado el que cuenta el pisto el que cuenta la plata un aplauso por favor para el señor George Maragos por favor el contador del condado venga fuerte aplauso buenas tardes viva El Salvador as your Nasa County controller I want to declare today El Salvador Day let's hear it como el contador del condado él está declarando este día el día oficial del salvadoreño and let's work together to make Nasa County one of the friendliest and most welcoming counties to all immigrants trabajemos todos juntos para hacer que el condado de Nasa sea uno de los más amigables para todos los inmigrantes and to commemorate this extraordinary day on behalf of my office para conmemorar este día I want to present a citation to the organizing committee to honor all our residents of El Salvadorian descent and all of you here today y para honrar a todos los descendientes de salvadoreños americanos este día muchas gracias viva El Salvador el señor George Maragos contador del condado de Nasa thank you thank you just going to say that thanks a nombre del comité del día del salvadoreño americano en Nueva York in the name of the organizing committee of the Salvadorian American Day Festival queremos agradecer al señor Maragos we would like to thank Mr. Maragos por este presente for this presentation y a la vez queremos comprometerlo con la comunidad salvadoreña y latinoamericana and at the same time we would like to hear his commitment to the Salvadorian and Latin American community para hacer el condado del Nasa como usted lo dijo un condado realmente amigable con los salvadoreños y todos los inmigrantes and to turn the Nasa County into a truly friendly county to all immigrants and latinoamericans a nombre del pueblo salvadoreño le damos las gracias in the name of the salvadorean people we thank you bueno así que vamos a despedir yo tenemos algo por ahí si bueno vamos a despedir por favor con un fuerte aplauso a todas las autoridades desde el Salvador autoridades locales que nos hacen el inmenso favor de acompañarnos y por supuesto también pues de reconocer nuestro esfuerzo de reconocer todo lo importante que tiene nuestra gente linda que trabaja y hace muchas cosas como lo decía el señor alcalde de San Miguel para nuestro país y por supuesto para enriquecer este país así que tenemos algo más por ahí claro ya nos dijeron ellos los salvadoreños somos base fundamental en el crecimiento de nuestro país en el Salvador te voy a traducir eso cachimbones este es más directo pero ahora ha llegado el momento de darle la bienvenida al talento de Telemundo 47 recibamos con un fuerte aplauso a los representantes de Telemundo 47 fuerte aplauso para ellos por favor bueno un fuerte aplauso por favor fuerte aplauso Pablo Gutiérrez Luis Medina ¡Wey! ¡Eso!